¡Hombre viejo! Kevin, bienvenido al cartel, chiquitín. Ya digo... En la... Ya perdimos todo este show. Ponemos esta onda. Chavos, nos faltan dos victorias y tenemos la nuclear activada, güey. Dos victorias y tenemos la nuclear activada. La primera nuclear de Santiago, Nuevo León. Véngase, papá. 29 años, parece ser 17. ¡Ajá, güey! Ojalá, Julián, ojalá, güey. 17, pero sin bañarme. ¡A la madre, güey! Ahorita que lo pienso, ni me bañé, güey. Pero, güey, ni se nota, papu. Ni se nota. Gente, que la premia enamorada. ¡Eso, mi George! Gracias, chiquitín, Pachito. Bienvenido, papu. Bienvenido. Gracias por el amor y por el cariño. ¡No mames! ¡No mames, joven! ¡No mames! Te lo agradezco, papito. Dos mil quinientas. Eres un maldito tigre. Un asesino. Un animal. Un muchachón. Un loco degenerado. Un romántico. Que se compra el reto de estrellas. Saludos, compadre. Papi Agustín. Te la rifaste maciza, güey. Gracias, chiquitín. Gracias. Gracias. Gracias por el amor y por el cariño, güey. Eres un grande, papu, ¿eh? Un maldito grande. Soldado enemigo acercándose. Te vas a ir al cielo, chiquitín. Te vas a ir al cielo, güey. Perdón, te amo, ¿qué me diste? Gracias por eso, papi. Gracias, gracias por dos mil quinientas, mamón. Veinticinco dolarotes, güey. Que se lleva la bata del poder. ¿Por qué, güey? Por nada más. Por el amor del buen Agustín, papito. A ti te va a tocar doble premio este día. Este fin de semana. Míralo. Oh, yeah, baby. Dale, papi. Dale. Sí, nene, dale. Dale, papi. Sí. Dale, gordito. Ya no puedo, güey. Ya, güey. Última. Ya no puedo. No, ya no pude, güey. Bienvenido, también. Graba la cien, a esta chiquitín. Graba la cien. ¿Cómo pillaron el torneo? Más o menos, güey. La verdad, medio malito. Ya estamos bien cansados. Se vamos todos ya jugando, eh. Por nada, compadre. Hay que apoyar a los paisanos. A los de Monterrey. Agustín. Agustín. Pero te va a cantar el llevito de las portugas. Saludos, compadre. Vamos por él, entonces. Está en buena zona, ¿no? Sí. Grande, güey. Es un grande, güey. Qué pibes, ¿es una nuke o una de 2.500? La de 2.500, papi. Dámela a toda, papito. Para toda. Ando medio... Medio golpeado en la garganta. Les pido disculpas. Yo no estoy tan energético. Aunque tengo energía, no puedo por la... En realidad, no, no hay nadie, güey. I'm on my way, baby. Ah, bueno, voy a matar... Voy a matar al del Bounty para que tengamos dinero. Tírate con tu regalo. Tírate con tu regalo. ¡Eh, ayuda! ¡Uy, la la, la, mi señor! ¡Hala, madre! Pega duro, güey. Sí, pega durísimo. Objetivos de la recompensa destruidos. Bien. Oye, ¿y este lo vi en Army a quién está? Uy, ¿quién se lleva a esta? No voy a morir. No voy a morir. No morir, no morir. No voy a morir. No voy a morir. Pero los lobis de Nardia, ¿eh? No se vale. Hicieron la new con Mati. Ya veo, veo, veo No No teníamos un L Voy a ayudarle a Pato Man Que los celos están ¿A poco sí, mi loco mexican? ¿A poco sí, papi? Dile, güey, dile, dile cosas, güey ¿Te crees bien acá o qué? No, la verdad te lo hiciste bien, loco mexican Pero déjame decirte que van a fallecer Tú y tu compañero Va corriendo, va corriendo Dile que no corra Dile que no corra, loco mexican No, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Güey, es el ¡Soy yo! ¡Soy yo! Es el Hampton ¡Soy yo! ¡Soy yo! Mira, somos twins, güey Enemigo entrando en el área ¡Ah! Güey, pero ¿qué nos estamos topando? Alejandro López, un año de suscripción, chiquitín De 100 en 100 te enviaré unas 5,000 estrellas Prequiero y porque puedo Y puro cartel de la bata ¡No mames, Kevin! ¿Es en serio? ¿Estás presumiendo o qué? O sea, me estás diciendo como ¿Quieres que te vale de sexy o qué pedo? Así como de dólar Algo así suena bien ¿En las flares las agarraron? Güey, ¿cómo le hago para el tema de mis armas, güey? Porque mis perros no se cambian Ah, los míos tampoco Igual que en las privadas Tienes que crearte otro igualito Y ponerte ese Igualito, ¿lo puedo duplicar? Sí ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí No, duplicar no puedes, tienes que crearte otro O sea, pero, ¿cómo, cómo? O sea, te creas otro slot de pricks Ajá A ver Y te pones un tubo Ya está aproximándose Marcando nueva zona segura Pero yo, yo, yo lo hice Y no se equipa como un poco Pero tienes que agarrar a los demás O sea, eso es lo que... A ver, replic, échame unos pricksitos, ¿no? No lo quieres agarrar ahí, chiquitín ¿Está triste? ¿Está triste? Está un beso O sea, pero nada más uno Y si yo quiero, si yo quiero tres Me voy a comprar uno Robaos Robaos Está bien difícil, wey Chavos, nos faltan dos victorias Dos victorias, wey Para desbloquear la nuclear, wey O sea, esta y una más Y ya la tenemos A estos, wey, a estos Les faltan cinco victorias Entonces Hoy hay nuclear Porque hay nuclear No me importa lo demás, wey Está como que bugueado El tema de los pers Pero ya, ya escucharon como Hay que quitarlos y ponerlos Tengo algo de efectivo ¡Aquí hay monocidado aéreo! Vamos Dos victorias Y vamos a tener una nuclear, wey Pero no sé si la... Tengo cuatro weyes conmigo ¿Qué pedo? Arriba a la derecha Aquí, a mí que es literal Aquí arriba ¿Está complicado ese push, wey? Tu pelotón está en zona segura ¿Tienes el chip line, no? No, está hasta... Bien lejos Tranquilo, yo tengo un mosquito ¡A la vera! El día de hoy sale el amigo Kevin No me importa lo demás, wey No me importa El milgón se está o es legal No paga ni una bala Y no tiene rico No, no, no Estás privaditas ahí No, no está yetado No, no está yetado No, no estamos jugando Con el milgón Y con el clang, wey Porque no pudieron el día de hoy Clang cumplía de su hermana Y el milgón no pudo Entonces armamos una nueva alineación El Venado Martínez El King Mati La desgracia Y su servidor La batita del poder ¿Está arriba o no? No, abajo ¡Está creando enemigo! ¿Qué? ¡Llevará a Alejandro López! Bienvenido al cartel, Miguel Gracias, gracias Vamos a partir del caso Gracias, gracias Oro wey Esta todos adentro Necesito reconocimiento Año alto Esta todos adentro Loco, loco 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 ¿No? ¿Se ha roto? Ahí era el dip ¿Usa BPN ese güey o qué? Igual güey tú Pues al parecer usa BPN Atrapado, traes la round 7 güey, es correcto Está buenísima, ahora te la voy a poner así ¿Qué parte de Nuevo León vive San Pedro? Claro que no Luis, yo soy Santiago de Nuevo León Por la hora, más que nada El expulsado Ramírez, ¿por qué expulsado güey? Sí, la hora la verdad que sí ¿Por qué te dicen el expulsado Ramírez? ¿Por qué te dicen eso? Digo Martínez ¿Por qué no quieres el expulsado Martínez? ¿El expulsado Martínez? Ah, es que ayer, güey, sacamos el contrato Con el Clown y... El Mingo El Mingo y el Woodsy Sacamos las 5 güeyes, ¿no? Y la primera, pues decimos que... La segunda... Que alguien tocó cámara ahí Le faltó respetar Y le puso... A batía 1 Y la tercera... Estos otros güeyes... Uuuuuuh... Papito... Oh, Transville Grande, viejón grande A mi Kevin Mila, 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 mila. ¿Qué bien? ¿Tiraron la lobby? Pues yo confío en mi cartel y en el Justin A darle con todo No! La mamá está tranquila, la mamá está un trasmillo Oye que buen día el día de hoy es mucho amor en tu parte chiquito, gracias Me acabó de rechar al Clam, y de repente pum, se cayó No! Compañero redesplegando en la zona No, wey Me puse... Es que pedo wey Ya igual suave Si, si aquí estoy de la mamá salto uno, salto uno, salto uno le caigo, le caigo si, si, si bebe hagalo, hagalo no deja de dar vueltas el motherfucker están conmigo distraídos peleará para afogar a desplegar ATACA DIS un pelotón enemigo a la cama ahora no creo que se me hicieron el pelotón está afuera de la zona segura dale, segunda oportunidad le ataco, le ataco lo destruí, lo destruí lo destruíste? ok, aquí van, aquí van aquí van a la izquierda abajo, a la izquierda abajo uno ¿Has visto todos? ¡Vámonos, bogeyman! me puso un clúster, me puso un clúster me puso un clúster, me puso un clúster adentro de la casa está reviviendo hola ahí la cuchara está abajo creo que esta es el primer piso a ver está aquí con mi rey vamos pato ¿estás listo? abrime la puerta hay una abajo 100% hay una que de atrás hay una que de atrás también están conmigo los dos, dios mio wey uno one shot, uno muerto bueno, bueno pato mira, aquí vengo la acta aquí a ti aquí a la izquierda tengo una bengalita, ¿tenía dos? no sé que dejé la otra yo me gasté la boda oye wey, es verdad no, no hay pedo, ya estoy bien oye wey, ya estoy bien, ¿qué haces? ahora que lo pienso, es verdad wey tan chingados, describiste esa cosa wey, me abrió un cofre y se le dio un lanzamisiles wey y les tiré un chingo y hay otro, ya no ala, te pides a mi, hay que mandar al grupo dale chiquitín mande o sea, y hay otro helicóptero grande o nada más es uno por partida creo que hay más, pero pues falta que los agarren creo que ya no los agarren nos están viendo los snipers, eh? los de allá, uy aquí ve, están agarrando el globo vayanse ustedes ey, ¿por qué tengo alerta roga y bird side? ey, esas que les están volando no son malas, ha? no lo del bird side yo también lo veo no sé por qué no se les atreve en mi, arriba envió un truco en mi, arriba en mi, arriba en mi, arriba en mi, arriba Ese güey ya lo habías matado tú, ¿no, Pato? Así que la mierda de uno, uno más arriba mío, uno más arriba mío, uno más arriba mío, conmigo, conmigo el mío. Ahí está, es el último, es el último. Oh, no, no, es el último, es el último. Ah, no, falta uno más, está más lejos. Yo remate uno. Eh, ¿qué tal está la Holger? No, 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 la Ram es la buena. Ram es la buena, baby. Yo probé la Holger y la verdad no... Le faltamos un poco, güey. Yo me acuerdo que el multi estaba dura, güey. Luis Ángel, ya sé que tengo a las 15, güey. Me agarraron como puerco, me agarraron, señores. Te repare, señores, le voy a hacer mierda a este güey. Lo voy a hacer mierda, y si lo dejo ganar, es porque soy humilde. Venga, 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 guapí. La vaca, el puero. Aquí un fullte, ma. Ya me vamos a ver. ¡Ahora te la voy! ¿La qué, la qué, la qué? ¡La va, la va, la va! Ahí está al lado de la policía ¿Quiere cerrar esto o rotamos? Yo que rotamos, ¿no? Hay que rotar, hay que rotar Acuérdense que llevamos 3 victorias No, la madre, yo llevo 0 Espera, espera, se nos va a activar La mía O si la cagamos ya vamos a tener una Ah, es que mi reta es la Wiley, ¿la? Obvio, yo no me ocupo 2 ¿Alguien me salto, cabrón? ¿Quién fue? Full team de bomberos, ¿ha? Fue el Disgrace, wey, Disgrace, ¿por qué me saltas? Yo qué, wey? Te viste saliendo por aquí, wey Agarrar mi RAM y mis cedos Espera, tu RAM, yo no agarre nada Tengo un sniper que agarre del piso ¡Ey, aquí hay 4 weyes! Nos mataron ahorita, los camperos, vamos por ahí, por favor Creo que puedo matar a uno Yo tengo sniper, espérame, vamos Es que me había visto No, el tio me ha retirado, wey No, me tiraron de mi mouser Bueno, el temor es terrible No, 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 estoy bien, estoy bien Es que no nos nip, eh Ok, yo no tengo smogs, ¿no? ¿Tienen ammunition box? Yo, yo tengo, yo tengo Estoy separado de ustedes Déjame bajo uno, déjame bajo uno No tienen que bajar Están peleando de suministros en camino Tengo un sniper horrible Cuidado con las snipers Al lado mío, ayúdenme, ayúdenme De este lado, por favor Estoy rodeado Lo escucho medio Estación desplegable, lista Ah, era uno, era uno Era uno, sí, es que De este lado, de este lado De este lado, de este lado 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 ¡Auxilio! Tírenme humos Oh my god, wey Soy el Soy el No, no estoy bien, estoy bien Soy el cabeza El cabeza enorme Wey, eh Aguas aquí, Aguas, eh Bueno, bueno, bueno Aproximándose Zona segura reunida Queda uno, mi rey Tienes que matarlo a tuy Alguien tiene cartuchos De medio En cual out Tomame este peso Un láser Están los bomberos Ahí está, ahí está arriba Me gusta Maluma Entrega de armamento Aliada en camino Ay, Maluma está cabrón, wey Como Están más malosísimos Neta, papi Down, 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 down Maluma ha sido un papucho, la neta Maluma, baby Vamos a comprar otro PA Y lo vamos a comprar Yo me voy a comprar un self Dejenme dinero, déjenme Me están en el peón de atrás Dejenme dinero, déjenme Dejenme dinero Dejenme dinero 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 Dinero, Dinero Adelante Quedan 25 Quedan 25 Sigamos alerta ahí afuera Arriba a tu derecha Arriba a tu derecha Arriba a tu derecha Atención, aún hay compañeros de pelotas Fuertes de la zona secundaria Ahí te cayó Mati Te cayó uno a tu derecha Es de ti Mati Es de ti Mati Es de ti Mati Espérame, espérame Es de ti Mati Es de ti Mati Es de ti Mati Te vas a morir o no? Están en el peón de la izquierda Están en el peón de la derecha Están en el peón de la derecha Están en el peón de la derecha Vamos a ver Vienen los de la derecha Creo que son los de los de bomberos Déjame agarro mis cosas Están aquí están Mierdaaa Escuchamos, escuchamos, escuchamos Sí, hay que agarrar la casita así El de la izquierda está bien Vienen atrás de nosotros A la de atrás Tengo gente acá cruzando Están rodeados aquí tengo una pt hay uno bosteado en la marca azul yo tengo dos tambien aqui en la marca azul aqui 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 vente para aqui arriba para mantener la altura aqui tengo uno arriba ya tenemos la altura aqui se quema no? si me tienen atras podemos soldar a estos weyes aqui vienen vienen entrando hay contigo un berrello he tirado un pt y se va a tomar de decent lo tiré? he tirado un pt y cuidado vente 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 tengo pt para esos tipos puede que hay un equipo en el tren si si puede haber un equipo vente 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 v es que lo tiremos nos pushemos dale pues clamp tengo pie tengo una bala ahora si ya tenemos la ventaja de los números nos vamos a pushar con pie si si echarla aquí entra el pie, ¿ya lo tiraron? ya la tiré aguanta, aguanta, mira, mira tira uno arriba en cual casa están? no hay nada arriba no hay nada arriba ultimi y marker muchachos estacion de suministro salia a la lista ahi viene ratando no van a ser fuera de la ubicada una bala, una bala, buena no tengo angulo ahí es que no alcanza Mati, ¿tú lo compras? esto se fue para abajo, ¿no? hay para arriba voy a tirar caja de balas digo que estamos bien, no tenemos que manejar el legrillo todavía pero también que no nos roten el highway creo yo wey podemos agarrar aquí atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura ¿como suben al techo? hay un tirador aquí no fui yo hay un tirador aquí hay un tirador aquí hay un tirador aquí gol, me sacaron la mierda esto se hará muy bien down down this se va a tirar el pie mejor allá, no a la izquierda el embarca azul, tira el pie ahí para avanzar le pego, le pego, una bala, una bala ya no va nadie, eh queda uno, queda un tontito no mames que está no mames que lo está está en el Google ¿dónde está? no 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 bueno papu, bueno let's go baby que llena el shot la primera es victoria wey la primera es victoria hay que encargo papu hay que encargo que viene ah es real empezamos el viernes sabroso, rico, rico la primera es victoria con eso baby ya con eso se va la mochila la mendiga la sabrosa, la peligrosa, la puerca del infierno está repleto de objetivos, no? let's go babu, let's go eres todo un demonio armado a huevo señores, a huevo oye, oye wey, pobrecito estaba metido en un cuartito listo falta una win más wey una win más y lo logramos Moisés, te lo agradezco por la cien chiquitín muchas gracias y máximo décimo merillo papito con la sub bienvenido, bienvenido al cartel ahorita les pongo las clases que estoy utilizando wey está nada más te digo que algo bien repito, algo bien wey a ver, algo iba a poner ahorita les iba a enseñar a ver, era aquí en el dashboard para poner la raza wey para los que ya saben voy a estar poniendo lata de este pedo todos los días de aquí a que nos vayamos wey pero parece ser un hecho que se vienen grandes cambios no, oiga, no lo puedo creer wey se logró la meta wey de ayer se logró la meta, no mames ya somos 33 mil 30 me pueden spamear por favor en el chat y fijarme el comentario del canal de la morada para que la gente se de cuenta que andamos allá bueno, todavía no andamos allá pero nos vamos a retirar wey vayan a dejar el amor, vayan a dejar el cariño wey empezamos bien ahí les va señores ahí les va la rampa esta es wey esta es la peligrosa esta es la jugosa no está nada mal wey no está nada mal que va a tirar la morada al parecer Boris en un futuro o voy a estar en diferentes plataformas va a haber contenido aquí va a haber contenido en la morada va a haber contenido en pues en diferentes lados no va a haber contenido en diferentes lados este pero de que sea un hecho de que vamos a empezar a hacer streams allá también parece ser que sí parece ser que sí todavía no tenemos la fecha pero parece ser que sí o sea va a haber en facebook pero también va a haber en la morada para la gente que le gusta por allá y también va a haber en tiktok estamos pues ahora sí que viendo si nos arriesgamos y nos vamos por un camino más como multi stream más que solamente sobre una sola plataforma pero andamos viendo si nos estamos viendo la verdad wey que gracias a toda la gente que se está tomando la molestia echarse la vuelta a la morada papis gracias mi Ronaldo Prisidam Jair Campos Camilos Mario Tune gracias por el follow rap al follow grande papu grande no me cae tanto en la morada sigues aquí y te seguiré eso eso Morales aquí vamos a andar todavía papi aquí vamos a andar todavía dices live en otra plataforma ahorita no papito ahorita no estamos aquí en vivo nada más ahorita list pero vamos a estar en otras plataformas después o sea ahora sí hay que meterle un poquito de variedad aquí allá por ajuyá el chiste es llegar a la mayor cantidad de gente y estar en todas las plataformas al mismo tiempo el team para la new que ahorita Ramses estamos jugando con el replic con el mati y con el disgrace papi y con el disgrace papi no me cae la morada es valioso es valioso de todos modos no lo vamos a abandonar aquí en facebook aquí en facebook vamos a seguir siendo contenido para ustedes chiquitines solamente que no va a ser todo el contenido sino va a haber unos aquí otros allá otros en el toki toki vamos a variarle más videos aquí en facebook va a haber más videos tenemos que evolucionar tenemos que evolucionar porque ahorita está complicada la cosa está complicada todavía no se hace la nuke no es presumir pero ya la sacamos yo y mis compas ay perra wey buena esa Luis buena esa papu felicidades viejones no es nada fácil eh la rifaron la rifaron y ayer cuando estábamos de medio de la nuke race nos fuimos de jugar el torneo si no lo hubiéramos completado pero bueno ahorita la sacamos es más accesible en facebook para ciertas cosas si pero digo también hay que ver a la oportunidad que hay de crecimiento de marca personal de ingresos de todo diferentes cositas que puede haber en estar en diferentes plataformas pues puede ser mejor para que podamos seguir siendo contenido verdad entonces va a ser interesante vamos a estar en todo la youtube 2 tenemos dos canales ya en youtube vamos por el tercer canal wey tratando de levantar ahí un poquito poquito a poquito por todos lados no la verdad no aguante uy papucha Moisés sacó la sub está empezando a acumular esas suscripciones gracias gracias mi amor bienvenido wey tenemos 56 subs mi amor 56 subs a donde vayas te sigo mi hijo te amo te amo grande grande como parezco enamorada ahí en el comentario al picado wey no se porque no creo que no lo ven wey cuando hay un poquito ya no hay chico no hay chico ahi se lo voy a pegar señor se los fijé a chiquitos el comentario picado wey ahí esta mi canal wey para que vayan dejar el folo yo estoy en todos lados ¡Eso! ¡Eso! ¿Vamos al que quieran? ¿Al de la derecha o qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy cuidando el equipo, bro. Que mira, réplica. ¡No, palamora a Marlen! ¡Qué gusto verte por aquí! ¿Cómo estás? No, el chiste de estar en diferentes lados, eh. Estar enamorada va a estar en todos lados. Pero de qué... ¿Se vienen grandes cambios? ¿Se vienen? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¡Se vienen grandes cambios! ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Mi rey, mi rey, el último soldado. Elimina enemigos, si asegura el hijo está sobre el tronco para cancelar. El ganador del barrel royal, ¿me estás hablando de mí? El ganador del barrel royal. Ya llegó el avión, el avión llega... Ya tiene fecha de salida. Ya tiene fecha, ya tiene fecha de que te recoge. Tu pelotón llegó a la zona segura. Deja de plaquillas. Pam, 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 pam. Tenemos una mejora de campo activa. Venga, venga, venga. Sí, definitivamente el tema de los datos es algo que va a afectar para la gente que solamente ve Facebook. Pero para eso, para ver... También vamos a dejar el contenido en Facebook para que tengan... Ahora sí que la comunidad de aquí también tenga algo que consumir. Y eso está súper bien, ¿no crees? ¡Placas de pintaje aquí! Toma mi rey, ese que te gusta. ¿Qué te gusta, pato? Es el chisme, güey. Me dio una bebenjena, el cabrón, un pepino. ¡Qué pedo! ¡Qué jonda, güey! ¿Qué estás intentando decir? Tengo algo defectivo. Encontré algo defectivo. ¿Mande B? ¡Ah, se me olvidó! ¡Ah, no lo cambié, pendejo yo! Recuerda, recuérdame ahorita que cabe. ¡Recuerdame! ¡Ya viene una entrega de aguamento! ¡Recuerdame, lloro! Vamos a tener que comprar uno en la tienda porque no... No van a poder, todos tienen un lory. ¡Ah, güey! ¿No me dejas agarrarlo o qué pedo? ¡Recuerdame! ¿Qué hago entonces? ¿Cómo consigo mis perros? ¡Cómprase ahí! En la tienda hay uno que tiene falcance. ¿Cuál es? ¿Quién lo escuchará mejor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Escucha muy bajito. ¡Súbele, compadre! ¡Súbale! ¡Mines a él! ¡Súbale, papu! ¿Los demás lo escuchan bien? Es que ahorita explicó... O yo me escucho bajito. ¿Quién escucha bajito? ¿Usted escucha bien? ¿Los le hiciste o no? No. ¿Tienes que borrar un arma y ponerle a otro? A borrar... O sea, no. Tienes que borrar los demás. ¡Ah, los perros! Ajá, los perros. Ajá, los perros. Ajá. Arriba. Cuidado. Yo que sordo. Agarramos el globo y nos vamos por los de acá. Te digo que ahí vienen... Ahí vienen por... ¿Réplique? ¿Ya te vieron, no? ¿Réplique? ¿Ya te brincaron, güey? ¿Lluviaste? ¿Lluviaste? ¿Lluviaste, enemigo? ¿Lluviaste, enemigo? Los enemigos se están cayendo en... Ahí te va uno, Mate. Ahí te va uno, Mate. Dale, dale. Dale, aquí. Me ha tirado a mi chico. Tiene una arriba, atrás de la izquierda. Ya no la vi. Creo que se subió, Mate. Se está yendo. ¡Agárralo! En amarillo. En amarillo había un full team. Agarra mi globito. Voy a tirar un fuerte por acá. Están aquí en el techo de este lado. El venado con el skin... La skin del venado es épico. Me estuneó, me estuneó la rata. ¡Me estuneó! ¡Mátalo, venado! A la verga, yo lo vi. ¡Auxilio venado! ¡Sálvame mi héroe! Verga, güey. Vi tres héroes. Tres ángeles guardianes ahí caer. ¡Sacúdete el polo! ¡Gracias cerca! ¡Ve a la nueva zona segura! Se escuchan bien, ¿verdad? Se escuchan bien. Falta una partida, papito. Sí, deja de descansar. Se escucha bien, está bien el audio. Listo. Revivieron acá. Ahí va. Quieren ir por él, que se ven buenillos, ¿no? Contrato marcado. Mira, ahí va cayendo. ¡Acá tu enemigo! Yo pinche chopper, ya los tengo borrecidos, güey. En las privadas te matas, te sacan la mierda. Mira, ahí va volando. Mira, ahí va volando. Ahí va el venado. Kamikaze. Lo ve, lo mide. Lo siente. Se lo estampa, le cae en la cara. ¡Se chinga el capo! Aquí está. Una bala, una bala. Buenísimo. ¿Quién te está molestando, venado? Está atacando el flanco izquierdo. Empujando un poquito que tengo el amorado. ¡Ande, puerco! ¡Oh! Agua, venado. Te pucho para atrás, venado, venado. Te cubro, papi. Te cubro. Allá va uno de la derecha. Tiene un skin como de colores. Aquí les he escuchado uno, eh. Tiene mi izquierda, eh, creo. Tengo una bala, eh. Tengo una bala, eh. Tengo ya. ¿Lo meto si llamo si ese güey? También tiene self, bro. Mátalo, mátalo. ¡No! ¡Saures! ¡A dormir, papita! Allí hay potencia que falta. Ahí viene cayendo picante, tipo. Todo un enemigo. Son mejores dos días, loca. ¿Cómo tiene que dar balas, no? Tengo algo defectivo. Está en el caso. Vámonos. Vámonos. Un trato marcado. Vámonos, Clevito. Todos tenemos gulag, ¿verdad? Yo tengo una gulag token. Yo también tengo gulag token. ¿Me puedes dar el que me haces tú? Otra vez que es agarrar el que me haces. Me ha cambiado una sugo. Un trato marcado. No, 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 agarrar el que me haces. Es como quiera, me matan y me rematan. No es claro. Overextending. Yo hago overextend. Sí, sí, sí. O sea, yo muero en la primera línea, ¿sabes? No hay forma de salvarnos. Soy el primer knock, así. Un dado enemigo acercándose. Eres la punta de la lanza, está bien. Tranquilo, princesa. El pilar. Princesa, yo lo sé. Arriba de Timmy Ray. Arriba de la grúa. Qué peor. Qué peor con ese güey. Qué peor con ese güey. Me enfermo. Se bajó uno o qué? Se los tememos vatos, güey. No, güey, hay un güey allá arriba en la grúa. Arriba de ti uno. Arriba de ti uno, no mate. Cuidado. Alguien fue? Apare un sniper. Impacto. Inéxito. Ahí está el último. Una bala. Uy, cómprame un sniper mi Ray para bajar de la torre, por favor. Tengo algo desde aquí. Oh, oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Replicó, cómprame un sniper. Corre. ¿Dónde está? ¿Qué torre? Ahí está, ahí está. Venalo. Ya está avanzando. No pasó la segura. Ya. Jejeje. Jejeje. Vaya a tirar. Oh. ¿Dónde está a mamarla? Pero no la pinche cabecita. La che. Hey, hey, hey. Vamos a una casa y aguantenme dos segundos. Necesito cambiar, necesito cambiar mi stick. Vamos. Güey, qué pompazo, güey. Qué pompazo, güey. No te cuento tu. Estoy igualito, mirante. Igualito. Mirai TV. Igualito, chiquitín. Así ya pueden matar. Diga, ¿para qué se la doy, güey? La compré volada. Pum, pum, pa. Sobre la idea. Deja. No. Uy, aquí hay gente. Iré por aquí. Ah, por ahí. Sí contigo. Holding hands. Mati. Mati está acostumbrado. Hay minas, hay minas, hay minas, hay minas, hay minas. Pero no están tan fáciles, eh, Mati. Atención. Hay un pelotón y venimos a la casa ahora. Hay algo. El gas está aguantando. Tiraron a una. Tiraron a un humo o algo. No tengo, no tengo, no tengo. Estoy seco. Aguanten, aguanten. ¿Está listo? Todo el pelotón está en la zona segura. Está listo. Todo el pelotón está en la zona segura. Está muerto, mi rey. Otra mano, otra mano. Aló, aló, aló. Vamos. Vamos. Me naipiaron, sí, sí. Oh, fuck. La pregunta es re... Corre, metete, cabrón. Corre. Escóndete más, güey. Cierrale. 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 ¡Aaah! Güey, no hay donde hay para estos vatos que están dejándome el palo. Le pegué, casi roto. Oh, la mierda, güey. Full team. Sacudete el polvo, estará bien. Cierrale, güey. Uy. Está ahí enfrente, güey. Son decentes, ahí son decentes. Cuidado. Por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Subieron el C-Plan, subieron el C-Plan. Ayúdame, ¿me ayudás? Cierrale. Tendrá que sobrevivir para volver a... A ver, va, va, va. 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 Hay un PA. Echeme para un PA. Hay un güey abajo con ustedes. Sabes qué, güey, a la verga. Dame un segundo. Hola, Dai. Tieneme un PA aquí. Alguien trae PA ahí. A ver si tiene sniper. Ahí hay uno. Qué se oye, güey. Si no hay pasos que me están dando... Son minas. Están enfrente, güey, de castronos. Voy a apoyarlos de acá. Venga, vamos a matar a estos güeyes. Están aproximándose. Zona segura reubicada. No mames, pero yo pensé que ibas a pasar el nuevo. Ah, dame planta y te lo compro. ¿Cuál es el mejor? Allá va uno. Allá va enrotado. Ana María, Ana María. Ah, entonces ahí déjalo. Ya, chido. Va volando. Muerto. Me naipiaron, me naipiaron. De azul, de azul. Guau. Guau. Ven, esto te quemé la nariz. Va, va para ellos, papi. Va para ellos, tranquilo. Espera que se va a quedar así. El compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. Me rey, esa no se va a quedar así, ¿verdad? Claro que no. Alguien me están despeando bien cada trozo. De la derecha. ¿Me llevo el helio o qué? No, está guay. De la derecha. ¡Venga! ¡Venga, vámonos... Tienes el gulag. ¡Wow! cómpica. eso es de azul vamos a encenderlos por favor me lo cojo en un baúl venga lago compañero redesplegando en la zona los enemigos se están cayendo en la zona una bala una bala una bala vámonos se van a matar los pinches porcos seguro que están mamba y mamba la banana chinga y chinga yo creo que ha pagado hay gente en la bala y aquí la izquierda hay gente aquí, una maría, hay gente allá afuera cuidado haciendo lo que debes estar haciendo voy a ver voy a ver Bunch of fucking demons bro Yeah, fucking hackjobs Hackjobs Bunch of fucking demons bro Bunch of fucking demons bro Bunch of fuckers Bunch of fuckers There's also self Here at the front, enter There's a enemy Molotov A ver lo mataste Si No mames, lo hubiera clavado perfecto No es cierto Here at the front Cancela eh Wey, ese sniper Perfecto Where is that to be? Otro más, otro más Anteo, atras Here at the end Atras Tirad a uno Don't try I'll trade I'm gonna buy a self Me llegas 500 si me voy a comprar el mio ah ah no no me alcanza esta casa no va a ir casa acercandose, reubicando zona segura el culaje esta cerrado area despejada eh el mas alto que se pueda creo que si es eso que dices no valio verga mi pinche se fucie se lo comio la mamada esa yo no fui no tu no, la otra mamada jajajajaj quieren culpar al gordo el de la derecha si si el de la derecha me caí de aqui arriba podemos matar a esos no mati cual esta mas alto esta renotante escucho gente de abajo eh creo eh si hay gente de abajo ahi viene el gas mascarada de cerca marcando mascarada marcando mascarada desplegada desplegada de izquierda me tengo uno ahi me veno a ver esto chaval yo no se ve aqui hay un ghost mascarada aqui si 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 el mejor es el de la replica ahi no mascarada ahi tirada eh ahi se la marque sos buena we voy a jugar una bengala aqui para alegan yo tengo una segun yo la buffearon a la hora ahora aguanto un verbo mas yo ya tengo una bengala cada quien agarra una bengala si tienen voy a agarrar la mascara y el self no? en paz descansa tambien no amo la mascara no hay mascarada no hay mascarada no hay mascarada aqui esta el self ahi voy 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 tengo que dar la mascarada la mascarada arriba papi aprende tu lugar tu al lado papi si mire yo vi aqui tirado ahi esta la mascarada ahi esta la mascarada gas aproximandose marcando nueva zona segura bueno claro wey una wey ni tenemos nuclear que no tengo aqui arriba ten cuidado si le porteo saltela esa ahi esta que saltar wey salta 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 esa p*** de ver culera aqui ok se bien culera entonces no hay pereza la agarre el pelo wey la agarre esta aproximando asaltaran asaltaran izquierda izquierda roto 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 la zona segura ahi va ahi va ahi va el segundo va a saltar el segundo Ya vamos, aquí vamos Anda ¿Dónde está la caja de balas? Olvida lo que dije ¿Dónde está la caja de balas? Si es copa ¿Dónde está la caja de balas? ¿Dónde está la caja de balas? ¿Dónde está la caja de balas? Ahí ¡Va volando, va volando, estúpido! Le pegue, le pegue ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Tirado! ¿Dónde? ¡Va acá! Está noqueado en la tienda de zaportátil No sé si se vaya a revivir, eh Se va a revivir seguro ¡Va a revivir por aquí! ¿Acabamos? ¡Va a avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡No, no, no, no! ¡Aguántate! ¡Te revive, te revive! ¡Que te mate! ¡Que te mate! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Tenemos una aquí abajo ya! ¡Dime, dime! ¡Aguien! ¡Se muera de nuevo! ¡Ay, me despierro de la mi, güey! ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! No hay nada de la zona, no hay nada de la zona Hay otro vengala ahí en mi cuerpo Vienen empujando, no sé, vienen empujando Me cuesta el campo, aquí Ven y ven otra vez Si si Son los mejores del mundo esos weyes ¡Joder! Un en la puerta, nos van a quedar subiendo ya ¡Sube, Sube, Sube! ¡Van a repel! ¡Van a intentarlo! ¡Van a pelear, van a pelear! ¡Night for night pero vos! ¡A ver! ¡Sube, Sube! ¡Sube, Sube! ¡Sube, Sube! Sigue, ayuda Mati ¡Más que ver aquí arriba! Listo 1,2 Tendremos bien, tenemos una, tenemos una Tenemos rotación Y... yo toman Hay 4 en el barco Están saliendo terreno, adelante Vamos a la zona segura Vamos a rotarla de hecho Aquí, 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 dos, tirada uno Ahí está No disparas a tus aliados Ah, no Agua Te mataste solo ¿No? Uff Se empatan con una ataca, con una pinche intensa Abajo me hay gente, abajo me hay gente Cuidado, venado ¿No viene la zona, Diz? Yo tengo mascar Si, si, si Necesito una notificación para eso Aquí? Cancela eso Abajo de ti replica Hay una abajo mio creo Si creo que hay una abajo mio Me falta una kill con cadera creo Aquí tengo una Aquí tengo una Let's go papis Let's go Buena wey Buena papus Ahora sí señores Shadow 1 en camino a la extracción Tenemos la nuclear ¡Tenemos la nuclear! ¡La tenemos! Chipo, bravo por los dos meses chiquitín Te agradezco mucho mi chipo Ah, chiquitín, te lo agradezco Luis, ya para 50 Regresan como héroes Wey, las tenemos Todo el mundo con el día en el chat, chavos Se viene nuclear, se viene, se viene, se viene, se viene La mendiga La dura, la sabrosa La peligrosa Un demonio armado Let's go baby Let's go Se viene, se viene, señores Toda la gente que anda ahí en el chat Chavos Los que no han dejado su follow en la morada Vayan a echar la vuelta ahorita Aprovechando que estamos aquí en la lobby Vayan a dejar ese amor De la purple A la purple Vemos si podemos llegar a esos followers, cabrón Mira ¿Qué número, señores? ¿Qué número les hace sentido a ustedes, raza? Llegando a cuántos seguidores en Facebook O llegando a cuántos seguidores en la morada Hacemos la transición ¿Qué número se les hace sensato? Un número que digas, bueno Con este número ya es un objetivo bueno Conservador Nada apresurado Algo así como para tener una basecita para arrancar Y no estar en los canzones Veo 50, 55, 35 100 mil, 100 mil 50 mil 55 mil 35 mil, 100 mil 35, 55 Veo muchos 55, 50 150, 150 mil 100 mil es demasiado, wey 100 mil se me hace demasiado Pero yo creo Yo creo que 50 está bastante bien 50 Ahí les va, wey No, no, graba por la siguiente chiquitín Te lo agradezco para jugar Espérame Aló Solamente deberían quedarte dos Aló Ajá, solamente deberían quedarte dos ¿Qué pasó? Y me coloco el último que me hice Exacto Ah, lo de los Perks Ah, wow Digamos un segundo Ok, Matthew A ver, déjame hago lo de los Perks yo también, wey Porque no quiero que se me bugueen Pero creo que me conviene que se bugueen, wey Porque me da doble ventaja Alerta roja El de escuchar rápido Y aparte me da Versailles Creo que es mejor dejarme los bugueados Yo me los voy a dejar bugueados, la verdad Tengo que me los voy a dejar bugueados Cuarenta y cinco Cien mil millones de millones Te has seguido, dame un beso Un beso para ti, chiquitín Cincuenta mil, wey Ok, vamos a hacer esto Cincuenta mil seguidores en La Morada Puede ser Una buena número Y un millón de seguidores en Facebook Cien mil, dice Janier ¡Nano! Uno, dos, tres Trescientas estrellas, papi ¡Nano! Gracias, chiquitín Yo digo que cincuenta y fuga ¡Cincuenta! ¡Ándale enamorada para poder verte desde mi tele! ¡Esa Luis! Eso estaría bueno, eh Setenta y cinco para no errarle A ver ¿Cuántos seguidores somos ahorita en Facebook, bandera? ¿Cuántos son? ¿Cuántos es la hermosa comunidad? ¡Novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos! Me sale aquí ¿Qué somos, wey? ¡Novecientos cuarenta y cuatro mil! Sesenta y cuatro mil seguidores Sesenta y cinco mil seguidores Más o menos es lo que falta Yo creo que esos sesenta y cinco mil seguidores Más o menos viendo el crecimiento que se tiene en la página Como en unos tres meses, wey Tres meses yo creo, eh Más o menos, o menos ¿Sabes que estaría bueno hacerlo, wey? O sea, en En dos meses Lograr Tendría que subir un chingazo de risco, pero un chingazo, wey El uno por ciento te va a mirar Si te siguen cincuenta y nueve mil, solamente quinientos espectadores te van a ver Ahora sácale la sub Sí, pero Carlos, a lo mejor también está bueno que puedo transmitir en TikTok O sea, ponte por ejemplo Clamp Clamp tiene una media como de seiscientos, ¿no? Más o menos diría yo Y Clamp tiene... No sé cuantos seguidores tenga Clamp A ver, vamos a ver El venado, wey El venado anda con dos mil, papu Está, está psicópata, wey ¿Está duro? ¿Está duro el wey? Nada, este a mis respetos como le ha pegado, wey Vamos a ponerle para... Ey, dejó atacarse, papito del ors Máximo de la pocha es de vuelta por allá Algo bien, eh, algo bien Vayan, ¿hay algo bueno en el cine hoy o no? Ahorita Van a tener una buena movie A ver, ¿qué tenemos este año? ¿Alguien de aquí es cine fan o serie fan? ¿Qué le gusta ese pedito? A los cincuenta mil le empiezo a transmitir en todas Eso puede ser, wey A los cincuenta mil Transmito en todas Y al millón me dejo de transmitir en Facebook Chon, chon, chon No, 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 nada para la atención, chequeteen Godzilla, wey ¿Cómo crees que Godzilla? No es la madre tan culera, ¿no? Salimos a tres Está buena la de Godzilla, en serio Esa la tengo en vivo Esa la puedo ver ahorita al rato en la casa Siento chida la de Godzilla Nos vemos del otro lado El niño y la garza, ¿cuál es ese? Nada bueno, Dundos La de Dundos y la quiero ver Misión de campeón disponible Revisen el mapa táctico la ubicación Cuidado con el gas Hay que ir a la zona segura Oye, ¿la capturamos o o seguimos ganando mejor? No, vamos a seguir las wins ¿Qué viene? ¿CashDrop o Lawrence? Viene Novi IGL, IGL Vamos a una coronita A una que tenga Ya brincó el IGL, men ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Marca, marca A A Y yo que IGL, IGL IGL A la derecha A la derecha Te hago un manera A la derecha A ese ¿Esa? El IGL todavía va, el IGL todavía Ya todo calculado No me empujes, Diz No te empujes, wey, es que soy gordo A ver, espérame Bueno, tú también, eh Eres peso pesado como yo Oye, el Mati Yo nunca lo había visto Al otro le dio una fotita en Twitter de Mati sonriendo y Deja tú, men, él dice Él dice que es ecuatoriano Y los ecuatorianos 22 cm ¿En serio? ¿Real? Típicamente comprobado Dice que los ecuatorianos son el país Donde sus habitantes en promedio tienen la pirulilla más grande, wey ¿Eso en serio? Si El pelotón llegó a la zona, seguro Seguro, pero no aplica para todo, ¿verdad? Alguien tiene que bajar el promedio Ahí como el Mati Tengo que probar, terminado Oye, manda fotos y ya, por favor Trae un hambre Dice que mínimo 18 cm, eh Mínimo De entrada O sea, los bebés nacen con 12 y así La tengo como bebé, entonces La tengo como bebé La tengo de bebé de Ecuador El pito de bebé ecuatoriana El pito de bebé ecuatoriana El pito de bebé ecuatoriana Un real ecuatoriana, sí por cierto Y los cubanos que volan Y los cubanos que volan, no tengo idea Algo se había escuchado La Fíjate que yo preferí no tenerlo, güey Porque siendo que con el bug está mejor, güey No se me arregló Güey, con el bug te lo juro, yo tengo todos los perks Todos No, haces pendejo Cuando ves lo del Versailles Cuando ves lo del Versailles Es porque trae la boca de cañón Que trae Mati, güey Eso me reíte bien Cómo crees Cómo O sea, la boca de cañón Que trae Mati Te quita retroceso Mucho y todo eso Pero Cuando disparas en el mapa Aparece como Visat Eres una f***ing farsa, Mati ¿No se arregló? No Le hicieron mal, entonces No le saben al pop No hay tiktok, no hay tiktok No hay tiktok, no hay tiktok ¿Quién eres? El más guapo Hay cuatro aquí arriba, amigo No, el más guapo es el guapo Martínez, güey Oh, ¿él es? El replic Es más Es más, es más Yo me sé el otro, güey Que ustedes no se saben ¿Cómo? El gladiador Eh, ¿cómo subes ahí Mati? Pasa el tip, güey Yaaron, bebé ¡Ve, ve, ve! No tengo Te lo juro, no tengo apoyo Los enemigos roban mi información ¡A la madre! Ah, ¿viste por acá? ¿Viste que subí por ahí o no? Aquí uno, 19 metros Está arriba Este güey trae a tres Cell Revives, mamona Tres, güey ¿Cómo te cae? Ah, sí Ah, son las del... No, son las del Volcon, ¿va? Sí, te da Volcon los mando ¿El agente del Volcon? La agente del Volcon ¿Tienen nadie más? ¿Eran dos los demás? Sí, parece que no son las dos Estaban a media Kill Race Los pobres vatos, güey Le checaste a la Wager Quince mil dólares ahí menos No, yo me lo estope hace rato Creo que están checando el Angex también Pues que se vayan Sí, porque salen dos correditas arriba, ¿no? Eso significa que... Que llevamos rachadas No 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 O sea, estás bien pero estás mal Porque ahora, aunque pierdas, se te va a quedar la coronita Porque se te suman las... Te suman los 30 wins Bueno Pero tú sí Ah, a ti sí ¿Y ese contrato será permanente o quieres sacar los 30 wins? Sí, o sea, si sacas 30 wins Te va a activar una nuclear Espíralo, eh Maíz, a mi rey Am rey, am rey Am rey Te lo veo Ah, tirón ahí, tirón ahí Disparale No, yo no lo tengo en el ángulo Si es que lo tengo en frente mío Estoy trompando ahí Estaron Alca madre, me laggeo el duro, güey Lo tiene Reflick, déjamelo Sniper de otro lado Otro equipo No, dejame lo remato, por eso güey Ahí viene otro equipo, eh Lo baje Me estoy laggeando duro, duro, duro Arbado, no lo veo Tengo un portavol ¿Cuál lagaste? ¿El de arriba mío? Ahí está arriba Aquí hay uno, güey, dead Uno muerto Ya Güey, está muy laggeado, ¿no? Sí, está súper mega skipeado, mega Te debería arreglar cuando ya quede poca gente Debería ¿Alguien puede ahora no vengala? Ahí viene la laggeada No se nos olvide Yo ya tengo una No se nos olvide que estamos con el... Pulsado Martínez, eh No se va a dormir, no se va a dormir Tú traes la mala suerte Todo el pelotón... Vamo' para el uavecito, ¿no? Vamo' para... Vamo' para... Vamo' para... Vamo' para... Vamo' para acá, pues Vamo' para acá, pues Vete acá, amigo, venao Tú y yo, güey Que... Super Estamos ganando la killrace, venga Vamo' todos los cagados, los peches puercos Oye, en RTV, ¿te puedes preguntarle una pregunta in profunda? ¡Échamela, una pregunta! No, no, no Porque estudie gritando con el veinado de Martínez ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ boî!!! Y ahí, y valió virga, güey ¡Te lo tengo ahorita medio madreado! Porque, pues, el gran papa ya sabes que hay que chambear Pues, por eso, güey La vida... Tengo 29 años, que aún no puedo gritar igual Pero al principio en la stream, no güey Me caí Hayan tres más aquí, Claude No, güey, yo no entiendo contigo como no te friegas la voz, güey No, pero ahora te pregunto porque últimamente no sientes como que la voz la tengo Acá como que ¿Será eso? No, güey, es que si me he estado teniendo noches así en la cual digo, ¿Quién soy? ¿Mi Ricky? Literal, güey, es que eso es, eso es Agarra ritmo y empiezas Es, 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 güey, seguramente has estado streameando más, güey, y cada vez más, o sea, hablas más o haces reacciones más energéticas y de repente, nada más cuídate Sí, ándale, ándale, más o menos Pero sí pega, güey, así que cuídate, tómate, ármate un tecito siempre a la mañana, hacerte streamear para que lo tengas algo caliente Porque si no, sí te va a cobrar factura, te lo juro ¡Esto es lo que pasa! ¡No! ¿Es un alienígena, güey? ¡Sí, güey! ¡Una alienígena! ¡El bank! ¿Revivieron o están aquí arriba? Revio, revio Pero sí hay uno en la tienda, hay uno en la tienda Me ayuda a tocar acá, venado ¡Oh, mierda! La rama es muy buena Aquí arriba está la ventana Lo va a entrar como ratero No Te salvaron el culo cabrón No puedo creer un pendejo me naipió de otro lado No puede ser posible wey No puede ser Wey yo había hecho la jugada Valió verga wey La new es No puedo hacer cancel slide wey Dinero dinero No puedo creerlo wey Ya lo mataste Lo mataste todos Un lado de la puerta A la verga Así te pasa pendejo por matarme Si vamos a matar como este Tengo otro Weishel Pobre hombre wey Pobre hombre wey Que audio es el que usa Peace speaker o Bus Goose Bus Goose Bus Goose High boost High boost Si, yo uso eso No yo uso Pedra determinado Peace speaker No, no. Mira, para pensar, este güey ni siquiera tiene el... ¿Tú tienes el DARTISGUAR o no? No, ya no. ¿Se cambió? Aquí tengo gente close. Bueno, me fue. ¿Sale lo que puso o no? Sí, me sale. Men, no puedo ni slidear, oyen. Esta fatal, güey, esta verdad, esta fatal. El vato... ¡Ay, Dios! ¡Ay, conmigo! Se cago, güey. Sí, ¿por qué estás haciendo? No lo he visto, no lo he visto. Tengo que salvar, güey. No lo salvaste, mi rey. No puede, güey. No lo vi. Ahí va un güey escalando, ¿no? Compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. No, que es el DARTISGUAR para tirarle una negra. Ese güey creo que es MEXA, ¿no? O no es el... ERA. Tengo un Garbit De la derecha Ven por ti, ven por ti, ven por ti, ven por ti No estoy bien Aquí viene rotando aquí de la derecha No puedo subir por el ping, espérate Me voy teletransportando Una bala, wey, no puede ser Aquí me he pillado, wey A ver, ahí te va Destruye esa cosa No puedo, está arriba tú Chámelo Está subiendo contigo, está subiendo No mames, ya bajamos Está arriba, está arriba No, la pinche mierda Este pedo me mató Está subiendo ¿Dónde está? Falta el que mató al mirrey ¿Cómo crees, wey? ¿Cómo crees? Vamos, vamos Estaba arribita, estaba descampeando la escalera Arriba de un barrilcito ¡Pack, wey! Mira, si es como Carlos Drey No, tampoco, wey Tampoco, wey Pero me he escuchado, wey Antes que me operaron Adiós, papu Men, mi rey me dejó seco, man ¿Por? Aquí a la orilla, aquí a la orilla Ven, vamos, vamos Vamos a brincar al edificio Y nos agarramos Te vas aproximándose Zona segura reubicada Te dejé seco Ah, cabrón ¿Cómo decían? La grapa Están abajo, eso es imposible Titer están abajo, abajo, abajo ¿Cómo se sacan de ahí, wey? Pueden entrar al edificio, de hecho ¿Qué hacen, wey? ¿Qué hacen, wey? No puedo agarrarlo, wey Puedes pescar un calamar, ¿va? Un pulpo Un cangrejo Oye, ese Uy, está ahí por acá Ah, perro Ese es su fusil, wey Si alguien me ve uno, me dice IGL, IGL a rotar, ¿no? Sí, sí, ahí yo Rotation, bro El gas se está aproximando Es got Voy hacia la marca En Brasil En Brasil En Rio Rio de Janeiro Yo no tengo activadas, Pabell Pero yo estoy lleno Entonces estamos acumulando las victorias Antes de tomar las cuatro Para tener cuatro chances en vez de una Aquí viene por arriba, eh, cuidado Yo le pego desde arriba Yo le pego desde arriba Aquí lo tengo Todos los objetivos están muertos Bien La madre, un chingo de gente aquí Qué verga Otro güey por el agua, ¿no? Más calorada aquí, eh Más calorada No, 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 ahí está Ahí está mi gladiador Le pegue, ¿no? Carro, carro, carro Son dos, son dos Son dos, son dos Dime a lo de ese Esa está muerta por la, tío Esa deberíamos matarlo Hay que, hay que dar la posición Hay que dar la posición Hay que matar a los del punto azul Tengo yo otra güey Dejé vengalo aquí arriba Está campeando aquí arriba Pueden tirar un ataque de arriba A esos güeyes de azul A los azul, azul Ataca aérea A esos güeyes están aquí Están en el techo Andame un ratito y te la mando Yo tengo, yo estoy, yo estoy en el globo Listo Espera, espera No, están viendo el cuidado Ya, 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 ya Ready, ready Pusieron, creo, una mina de Bajo uno, bajaron, bajaron No, andan uno Yo lo remato, lo remato Aquí hay uno Me metieron ahí Tengo uno aquí Mata uno Va corriendo Va corriendo, va corriendo Va corriendo No, no está el otro Juana Let's go Fue un guay güey Yo tengo una vengala Yo tengo una Yo tengo una Yo puedo Yo tengo una también Pero puedo Hay que comprar en la tiendita güey Para que no nos dejen agarrar Tracando camotito Enrique El chocho Camote A ver la posición Yo tiro un JV y me llevo el PA Déjame dinero a la base si quieres Yo puedo comprar Uno a uno Solicito el conocimiento ya Tiene uno Tengo un PA Tengo un nuevo Ahí llevo dinero Ahí llevo dinero IGL, IGL Hay que cruzar a las casas de la tienda ¿No? Solo queda 25 Si vamos trabajando así Pues nos conviene jugar la altura También, ¿no crees? Ahorita para luego empezar a bajar ¿No crees que cierra hacia abajo? Puede cerrar hacia abajo Pero es mejor bajar Que subir Yo digo porque aquí podemos ir comprando cosas Está bien Está bien, está bien Aquí aguantamos ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? Ahí deberían ser el dinero Ah, bueno, tenemos Manganas Yo me... Todo el pelotón está en la zona Segura ¿Alguien prende la antena? No, alguien prende la antena No estoy viendo si puedo prenderla yo No, pues nada Pues para ver Si viene gente y ese pedo Tengo UIV aquí Si quieres a este lado No, no, me hago la antena No, chill, chill La antena primera Ok Voy, voy por la antena Acá viene gente, la de mi marker Que ya los voy a romper yo Tenme un ojo nada más Quiero agarrar este puente Quiero matar al Big Bounty Ese nos va a dar un Big UIV Tengo un güey aquí abajo, eh Amigos, IGL Estamos muy separados Sí, yo nomás estoy coltando aquí el bush UAB aliado sobrevolando Ah, que pedo me re Mira, mira, yo creo que agarremos aquí la altura Está disparando, Mati Full Torre, full Torre, full Torre Hola, vea, hola Estaba allá, estaba allá Voy a lanzar mi UIV Ahí arriba uno, una bala tirada Es que güey, confundo el replico en el clan Por la velocidad de jugabilidad Por el talento Agarramos aquí este Harry Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Los enemigos se están cayendo en la zona Abajo miedos todos, eh Abajo miedos todos No, 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 mi rey Vino abajo, pase por esa puerta Tira uno, tira uno Ah, derecha, derecha Ah, el switch, el switch Es 2, el switch Bueno, papi Como ves, replic Day switch, day switch Happy Están empujando, ¿están empujando? Están empujando, ¿están empujando? Están empujando, ¿están empujando? Me va a dejar guancho Aguinalo, aguinalo, aguinalo Están empujando, están empujando Ayúdale, ayúdale, ayúdale Vamos a agarrarse el techo de ellos Hay un JV aquí, hay un JV aquí Reconocimiento, aquí Eh, Popelo, hay uno, miedo Ya de esto Va, 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 va Va, 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 va Va para abajo Revivió, muerto Aguante, va para la izquierda Quedan 10, casi terminamos Quedan 10, queda uno, queda uno Buena Oh my God Nos faltan los que ellos de enfrente Full team, eh Tengo doble PA Es full team, eh, es full team Dale, chill, chill, chill Tienen un JV si quieren Ahí, 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 ahí Si, la un JV no se rira Si, la unión a uno me dicen Tengo un JV Tienen snipers Una bala Vimeadísimo Ahí está la marca, la marca literal Tiene clases Están levantando Tengo una bala, está buen chico Muerto, tirado No sé quién da unión Da unión, da unión de la marca roja Creo Una bala esto, güey Último el del agua Se revivió el del fondo también otra vez Si Los que juntamos, o qué, con humos Los que juntamos con humos, o qué Vamos a ver, humos Uy Humos, 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 humos ¡Equícútalos! ¡Equícútalos, cabrón! Es gao, güey ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los IQ ¿Quiénes eran? Equipos, la extracción es el camino Venga Güey, no te he visto nunca Más niños de los suery, esos De los que te saquean De cuatro, sí Let's go Let's go, señores Wey, 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 wey Toma pinche perro, cyberbullying Chavos Tenemos la nuclear activada ya, señores Tenemos la nuclear activada Sin embargo, queremos tener Todas las oportunidades, güey Queremos tener Todas las oportunidades Let's go, wey, let's go Entonces Estos, güey, ustedes no tienen las victorias consecutivas Solamente llevan tres Faltan dos O sea, cuando yo lleve Yo voy a llevar ¿Cómo se fue? ¿Ganaste? No, perdí No Me quedan dos partidos Ven Si gano los dos partidos, paso Perdió un torneo ¿Y ahora cómo jugaste? No sé, mejor que ayer ¿Pero no mejor que mañana? Exacto ¿Y por qué perdiste? ¿Por maleta o por qué? ¿Por qué crees? Pues porque mi compañera algo Obvio, siempre es culpa de la compañera, ¿no? Igual que tú Es que Cramp no sé qué Es que Mati no sé qué Es que el venado tiene el venado ¿Qué estás tratando de decir? Es que el ping Es que no mames Era hacker Es que me está haciendo Street Sniper Es que mi control No está funcionando El stick izquierdo Así eres tú ¿Qué estás tratando de decir? Nada Mi, mi, mi Mi, mi, mi Me estás diciendo Es que hace mucho Es que hace mucho Que no juego Es que me distrajo el chat Es que llegaste Abrete la puerta Es que tengo hambre Es que tengo frío Señores, ¿qué opinan de esto? Que estoy diciendo Completamente la verdad Solamente la verdad Y nadamente la verdad Por mi culo Por mi culo Por mi gran culpa No, mi amor Me estás ventaneando Dónde queda el amor Dile a la gente Que vayan a seguirme enamorada Eh, vayan a seguirme enamorada Que no es 60 subs 60 subs Y somos 33,200 Sin hacer nada ¿Cómo que no, mi amor? Si te tengo que mantener La gente entiende eso Eres bien cara Eso sí es cierto No soy cara No manches Soy carísima Sí, sí, eres bien cara Spamenme, señores Spamenme en el chat Por favor El canal de la morada De la purple Escanéenmela Escanéenmela Para que la gente Vayan a dejar el follow Eh, déjenle el prime Que a la Mirreina Le gustan los ochis caros A mí ¿A mí? Mira, sí están dejando su follow ¿Sí? ¿Quién? El Twitch Twitch a Tim John Q Victor Rosa Melano Mama Meltroso ¿Quiénes son esos? Lucho Portuano ¿Qué les pasa? ¿Qué pasó? Nueva update Swarm Interceptor Nerfias Neta Sí Correcto 100% real, ¿no fake? 100% real ¿Y los pecs? Güey, pues qué bueno, güey Yo tengo una Yo sugo otra suficiencia Que no suena suave ¿No soy papi? ¿Te la paso? ¿Cuál es la nueva? ¿100%? No, no Mira, me pidió update Y ahorita que resete No, no, no La M9 Yo ya entré Ah, la M9 A mí no me pidió update Reinicia, reinicia Porque luego te voy a pedir Lo update Y no me voy a dejar Juegos juntos Memorizaron dos subs Kev García Y Iván Zapata Se hicieron colaboradores Del canal Papo Ay Eh, García Ay, ya me pidió Richard Papo Grande No tengo problema No tengo el nuevo Subfusil desbloqueado, men Gracias, chiquito Gracias La gente tiene razón Es en serio, Alejandro Te vas a poner en ese plan, güey ¿De qué acaso eres? ¿Acaso es Cusas TV, patrón? Claro que no Qué guapa la mirra No es un bombón ¿A poco no es un bombón este? Para que no digan que gamer No te hace nada Digo, que ser gamer No te va a conseguir nada bueno En la vida Ve nada más lo que conseguí Un bomboncito Mamacita Hermosa Preciosa Corazón enorme Sexy Gran jugadora de Pai Oye, mi amor Se desaparecieron No es cierto Ahí siguen No es cierto Ahí siguen Bien mini-weeny Pero mejor machín Me encantaría decir que también no te hubo desaparecido Pero ahí siguen Te salen de mi uniceja Es el puente, mi amor El puente del destino del futuro El puente de Moisés Por eso vas a sacar la nuke Te sabes Tienes a Moisés dentro de ti Eliminas el otro y luego te pones el otro Ay Fue muy amplio, ¿no? Ah, hey Buffearon la rival, ¿no? ¿Cómo está la rival? Todo feo, tiene suerte ¿Te lo probaste, Mati? La rival no la he probado Pero la buffearon, ¿no? Soy guapo Soy guapo, señores Soy guapo No lo digo yo Lo dice mi vieja Sí Eso significa un chingo Y tu mamá también Mi mamá también me lo dice Y la tuya también, hijo de tu Y tu hermana Y tu prima No, no es cierto No es cierto A ver, a ver Tú me vas a poner esta, la MR9 Pues ya me voy No, mi amor Sí, sí Yo sé que quieres que me quede No, por favor, mi amor Por favor, no No, por favor, te lo suplico Es mi momento ¿Qué? 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 Serrano Gil te mandó mil beats Digo, mil estrellas Papucha A ver, agradecen, mi amor Imagínate que fueron para ti Literalmente son para ti, mi amor Agradecenle como se merecen al buen hombre Gracias Gracias Gewel Serrano Gil Muchas gracias por inventar el jamón serrano Gracias a ti Pato es muy feliz A Pato le encantan tus jamones Felicidades Grande Grande, papo Grande Gewel Sin dientes Sin dientes Tiene plancha Dientes postizos ¿Por qué comentan esas cosas? Manda Foto Manda Whatsapp Manda Manda El Instagram Grande, madre Grande, papo Grande, papo Me marqué hasta aquí Están donando Baila Haz algo Haz algo divertido No No 85 Luego Muchimara Por las mil Eres un grande Te amo No mi amor Están donando Haz algo Quédate de fondo No sé O sea Me estoy diciendo que soy literalmente Eres mi máquina de dinero Un trofeo No, eres mi máquina de dinero Literalmente Me lo quitas Y me lo das Soy una Soy recicladora Soy tu recicladora de dinero Mi recicladora ¿Cómo así? Porque yo atraigo O sea, yo agarro Y luego suelto Y agarro Y luego suelto ¿Y qué sueltas? Felicidad Felicidad Sí ¿Cuánto dirías que vale tu felicidad? Walter Gavos la sien Chiquitín Sergio Muñoz Y te dice Ay, ¿cuántas tocas? Vámonos 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 Ey, hay que tapar pantallas Pero no me hace caso Y cuánto es su madre Yo sí tapé pantallas Yo también Dile al venado Martínez Ese güey Ese güey Que tiene ahorita Un millón Ayúdame, ayúdame Escanéalos a todos Escanéalos a todos Para que nos dé dinero Bájate mi réplica A la mierda Réplica escaneada desde locos A la verga güey El ve El Yo te vi cabrón Yo también Yo también Yo también lo vi Güey, se agarró de los pinches dedos Güey, del pulgar Nada más agarrado Y asomándose en el El precipicio Es el Spiderman Me marcaron, eh Me marcaron Aquí está conmigo Compañero marcado Como objetivo más buscado Eliminemos enemigos Y aseguremos al hijos Para quitarle la recompensa Por su cabeza Sí, tiró el dron Está arriba ¿Estás listo para morir? Adiós, chiquetón Adiós Perra Esa estrena de ping de este güey Que hueva Me imagino la cara de huevo De puñal No Vamos a luchar Yo creo que sí le puedo Banear la cuentita Sí, sí se puede banear Ajá O sea, o sea Si ya es constante Se lo pasas ahí A Ya tú sabes quién Ajá Y Y Sí, sí, sí lo banean Creo que primero 15 días Y si lo vuelve a hacer Ya permanente Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Sáquenme los keys Porfa Ese batido Me remite en el techo El día que gustaste a la Mirren En su torneo Francisco En el techo Ni cerca Dos cuadras después Pero no tenemos Vamos de aquí hacia arriba ¿No? Vamos ¿Dónde? Ah, que agarró el réplica Tú es lobe Tú es lobe Yo no quería tampoco Vamos güey, además que ahora es Es meta ¿Qué van a dar en el réplica? No, porque va a agarrar el blindado Ah, el caminero El caminero Martínez Él no se sube estas mamadas Tengo algo defectivo El inaudito El perspicaz Todas mías El infalible El precoz Ah no, eso no Me sirvió Me sirvió Matí No está bien Que fue el tío Matí Eh, Matí ¿Cómo lo ves si fusil, no? A ver, dame plata, platita Me sirvió A mí no Ahorita a mí me dices cómo, güey Yo no lo he hecho ¿Cómo no, güey? Tú la tienes, güey Yo no lo he hecho Pero ¿Cómo no te va a servir, güey? Tienes las dos placas ¿Cómo? ¿De qué hablas, güey? Tienes las dos placas ¿Cómo no te va a servir? Tengo el chaleco Chequetón ¿Cómo no se puede tirar, burro? No, güey, el replic Terminó viniendo corriendo Y el blindado Chingar a su madre Vámonos Te puedo pasar las ventajitas Mi peli Va para acá, no, no hay pedo Ahí tengo O sea, no tengo malas ventajas Tengo O sea, solo Quiero poner high alert Pero no se me pone high alert Tengo el de El de escuchar los sentimientos ¡Ay, Simón! Te lo juro por mi vida, güey ¿Por qué te mentiría, tontín? Güey, te la pasas mintiéndome, güey Sí, ya sé Pero es que no he hecho lo de Mati Por eso no me ha funcionado Nomás no lo he hecho ¡Porque me vale verga! Yo no me hice qué hacer No, tengo buena, tengo buena Tengo fast hands El de correr rápido El call blotted Y el de escuchar los pasos Eran las que tenía antes Mira aquí a la izquierda Ah, no, va a un carro Vamos, vamos, vamos a seguirnos Esta es la tercera o es la cuarta ya? Se ve la, o sea, al lado de tu arma se ve No, si ganamos aquí es cuarta Ya sale el de tu lado azul Ya no me sale gris No me sale el de los perros Pero si los tengo, creo A la mierda No, 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 soy un pendejo, güey No me cure las pinches placas, güey No, no tenía placas No tenía placas, no tenía placas de arrasa Se la pegué sin placas, cabrón A ver, a ver, a ver la ejecución del venado A ver la ejecución del venado Enanito cuántica Si, le fallé, no, le fallé No tenía placas, o sea No tenía placas, güey Me mató muy rápido, ¿no creen? El Speedy González González Bueno, ayer me di cuenta Que en mi cuenta de Amazon No estoy como González Estoy como González ¿Eres Speedy González? ¿Eres Speedy González? Ahí, te lo tengo en la caja, que es mi raya Objetivo principal completado Todos eliminados ¿Dónde me morí? Hay gente a la izquierda, ahí Mati, vienen subiendo ¿Quieres ir? No Te morí de... Aquí ya En mi red casualmente otra vez Trae el chaleco, eh Lo agarré con el burro, burro Estoy jugando, güey Mira, mira, va a que veas, mira Va a que veas Está bien, está bien Estoy jugando, güey Es que no me grites No, tú no me hables así Tú me abandonaste Te acertaste del equipo de fútbol Claramente, güey O sea, éramos los inservibles Y de repente empezaron a agarrar A puro pinche y cachirol No, seguimos siendo nosotros Hay carros Ey, me está pareciendo un carro Quieren hacer entrenamientos Y todo el pedo No mames, güey Pero sí, men Queremos estar en forma Redonda Hasta que valió madre mi pie Ya bueno, eso fue hierba Este va Mati, que no sé Qué está pasando contigo Es que corre, como loco Me está pusiendo un equipo Y no traigo AR Pate, pate Déjame lo mato con Con el practical de ese Cuatico Auxilo Cuatico Por aquí, por azul Creo que si los mates downeados Te cuenta, ¿no? Vale over Creo que si ¿Dónde replicas? Ven por mí, con el culero Pa' que subas Creo que este te quedaba un poco atorado Aló, estés ahí piendo de Narnia, men Vamos a ir aquí arriba Vamos a ir aquí arriba A todos Got him Están full top Uno down Let's go Nice, nice, nice Let's go Let's go Mejora de campo aquí Yo tengo una ya Tienda portát Este bueno Me llevó la nave, pero qué rosa Llevate una, Diz Tengo una tienda portátil ¿Dónde hay una? Me vas aproximando En zona segura Reubicada Replik, te cambié El interceptor Hay aire aquí Ya Nerveaba el interceptor La acaban de nervear Déjamelo, déjamelo Mato con mi tactical sentence ¿Dónde? Tengo un sniper ¿Dónde? Aquí abajo, literal No, no No, no No, no No, no No, no 294 de vida Me quitó la nade, wey ¿Tu nade? No, no No, la de él A la madre ¿Qué te dijo? Nice job stacking Ok You shot this Dijo A la mierda Se mamó Se mamó No Qué bueno, wey Qué bueno que las bajaron, wey No valía, verga ¿Por qué no activamos la nuclear, wey? Estamos esperando que ellos también tengan la nuclear Solamente la tengo yo Si te agrego, no me invitas ¿A dónde? Digo, no, no me acertas ¿Me agregaste? Ah, pues Este es el mismo vato que te digo que eres una basura Está en el gulag, mátalo ¿Qué? Se llama Man Overboard Se llama Man Overboard Wey, nadie me unió, wey Me mató una cinta, explero Si El siguiente La otra parte de la vida Me la quité yo cayéndome Un pelotón enemigo te está cazando Alerta Escucho a alguien por aquí, eh, Mati Oh, replic Un compañero listo para volver a desplegarse Por aquí hay alguien, eh Puedo ver a grabar el globo, no sé Escuche A mí no hemos funcionado Let's go papi, let's go Vámonos Ah, pues que estamos diciendo Que vamos a hacer el contrato ¿Vamos a hacer algo? No, yo agarre un contrato y se vio No, yo agarre un contrato y se vio Yo estoy intentando sacar Las keys con el Tactical Sentence No capa, aquí estamos bien A la mitad Si, vamos pa allá, vamos pa Vamos frente Vamos a abrir del lado izquierdo Teníamos comprando JVs, no cap Uy, hay un montón aquí Ven por aquí Uy, me dimen en el aire Hay varios, ahí voy Hay un decent Si Vamos a un JV Si No me ocupas a mí Dime, que pasa Estación de suministros en camino El enemigo ya no te rastra Lo perdimos por ahora Aquí tengo un wey, aquí tengo un wey Tactical Sentence Tactical Sentence Tengo otro, tengo otro Y... Vamos a recordar Tengo un hit Ya te atropello Chochochu, chobo, rolo no se si es como ah porque son las de general no? si osea si saco una de solos antes de venir si tiene cuatro osea pero no tiene que ser seguida aunque la haya ganado ayer no 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 yo tengo las que no no si tienen que ser seguidas es que dijiste que las que marcharon arriba pero es puro sueño de drace aaa no es que estan diciendo porque en su stream trae cuatro de cinco wey si burro se llama marty su quiere equiparse ahora se llama clickbait es lo que es experta el replic dios mio tengo que pasar a usar clickbait yo tambien el replic cae no un correo leoo 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 Marta, Marta, Marta Linda Ahí vino parando un vato, mira Hijo de su pinche madre Revivido Ha revivido tres veces este tipo Hay un wey con un nipper aquí Lo marco, si, si Soy yo wey del nipper No, aquí hay uno close wey Si, 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 hay uno Están volando wey No, no, si hay uno, uno revivido Me rompe el culo uno Corrieron FBI open up Déjamelo remato, déjamelo remato No me dejen ni rematarlo, hijos de su madre Eh, we gotta move We gotta move Retetion Creo que quiero sacar el nobo Su fusil Ya, el atache meñera lo desbloquee ¿Pues el globo o que? Ahí voy para allá ¿Entonces cuál es la meta? Pues dicen que no, su fusil El pelotón enemigo te está rastreando Evade y sobrevive Acá está la fiesta, ¿no? Se están equivocando de CD Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Va a ser la jugada maestra Súbete 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 Está abajo, este abajo Remato Mati, remato Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Tengo muerto, tengo muerto Oh my god Estoy muerto Es que está... Está solo 4 replicas Dile algo, wey Nooo, pensé que la fiesta era al lado derecho Agarran el big building Van en el globo, eh Van en el globo 2 Van en el globo Una bala Yo la paro, yo la paro Me viene subiendo, me viene subiendo Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Que huevote pa Hay un bando Hay un bando Que creo que está medio... Creo que tiene trujillo, eh Mandi, yo creo que te regresas Un poco Tries off, ten vos El que ha matado Si, and down Pero me están maldiendo del hilo El que viene el enemigo 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 Va a una entrega de armamento Oh, fuck, wey Que hay maldito Ayúdame Nooo Yo tengo vengada Pero no se lo voy a prender Viendo a 3x Mala Ay Me están coldeando Me ayudan Nito venga Res, res, res Regresate al huevo Regresate al huevo, tu pa' Tira la venga Le dame de réplica Dale a tiempo Dale a tiempo No, no tiene tienda No, no tiene tienda Me van a morir si me arrepian Ahí viene el gas Get him réplica Get me Protégenme si puedes Aquí para llegar de Llega 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 Quiero caer aquí en el lowry Me echas el ojo Hay 24 enemigos activos Vamos por todos El sniper El de lowry Marcas roja A ver Me están disparando de otro lado Me puedes tirar un humo replic Un humo que me están disparando Humo replic Salto el brazo cabron Mira donde te lo tiraste el pinche humo wey No, vale, vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues es que estoy en el... Me están disparando a la izquierda wey Puente, puente, bridge Necesitan meter eso al castillo ya eh Tenemos en frente Hizo placas ¿Quién tiene placas? Tengo 5 No hay bro, he voltado Hizo placas Hizo placas No, no me deja de ver No, no hay munición Aquí Hizo placas Hizo, haizo P.A. Ataque aéreo No, mami Me metieron wallbang Ya no tenemos de engalada No Está de complicada este Si ¿Puedo tirar un P.A. a algún lado? Tengo un P.A. Creo que puedo salir Me dice si tienes un P.A. Me dice si tienes un P.A. Tengo P.A. Tengo P.A. Tengo P.A. ホ gak Tengo que tirar de todo hermano Tengo que tras Victor El trabajo a irritar al enemigo Hay quien está acá arriba, dos teams Mate a alguien, mate a alguien con el cluster mayor Tengo cuatro en el agua, auxilio Mierda Compre lo que ocupan en el ava Discompre a PA y yo y vi lo que ocupen Aquí tengo varios Dos de A la izquierda en el ava Dime dinero, dis, ni todas, ni todas placas Te da un pick, te da un pick ¿Qué traes? Estoy contigo, estoy contigo Voy a tirar uno ahí Voy a tirar uno ahí No puedo, me dice 15 segundos Hay quien está abajo del puente, abajo del puente, dis, dis Abajo del puente, dis Una bala, una bala Haga, agarra esta piedra Hay que ver una vengala, una vengala Ayúdale, ayúdale Creo que está ahí, creo que está ahí Ahí hay un amigo entrando en el área Ahí, por el número, por el número, por el número arriba a ustedes Le peguen, we, we, we Nosotros Creo que el último, está en mi pie ahí, eh Creo que el último, está en mi pie Último, último, así de cerrado Ahí está, ahí está, ahí está ¿Abajo o arriba? Arriba, arriba, arriba No, están viendo, no tengo spoke Márcamelo, tengo, yo tengo Tengo vai, tengo vai, tengo vai Le tiré pay, le tiré pay Oh, shit Estación de suministros aliada en camino ¿Dónde están? Adentro, aquí dentro, güey Se mamaron que estaban ahí metidos Se la mamaron Let's go Let's go Hola, señores Muchas, muchas gracias, chiquitín Te la agradezco, hermano Te la agradezco de todo corazón Te la rifaste Has estado con muchísimo apoyo últimamente No te merezco, papi Llevas siete wins seguidas, mi rey Empezaste con cuatro, tres wins Y ahorita llevas cuatro No, no Ay, perdóname, Arturo Perdóname, pinche matemático Estás viendo que vengo cansado, güey Estás donde hypear la situación Y me lo arruinas en un segundo para el otro, papi A la cabeza, güey ¿Qué estamos haciendo, va? ¿Estamos escondiendo, va? Nos estamos escondiendo ¿Y qué? Empírico, Juan de puta, más rico No funcionó Eso sí No, pero no va a ser mejor el stream que el Netflix No, hombre, güey ¿Cómo va a ser mejor el stream que el Netflix? No fregues Amor Amorcito, Arturo Eh, come culo, güey Si eso es tu amor No quiero saber qué es tu odio, hijo de la banana Gracias por las doscientas, chiquitín Gracias, gracias, gracias Vamos a agradecer a la gente que va echándose la vuelta a la morada El Big Papix Gracias, Pablito de la Pablito del Ángel Josué Toffer Señor, se lo voy a poner en el comentario fijado Ahí está en el comentario fijado del canal, güey Y aparte se lo voy a spamear, güey Se lo voy a spamear, señores Si pueden meterse a la transmisión Y seguir el follow allá Se los agradecería de todo corazón, papitos Sería muy, muy chingón, güey Ahí se los estoy spameando Píquenle, píquenle, píquenle Vamos a dejar ese follow A ver si podemos llegar a los 33.300 Faltan 12 seguidores 12 Brandon, graba por el follow Desconocido, graba por el follow Cepial Graba, chiquitín Asit Boy TV ¿Cómo le hago para jugar en tu equipo de fútbol? No se puede, geni Hubo unos Hubo unos tryouts, papi Pero ya pasaron, chiquitín Ya pasaron, güey Nos vamos a la morada Podría ser, eh Si aproxima Si aproxima Ya te follow, bebé Soy ese último Es Sauri José, graba, chiquitín Ricardo, ganso Jesús Andy, gracias, chiquitín Chusín El buen Emiliano Vega Ed Bas Ya por tomarse la molesta Echarse la vuelta Pues los güey Para que dejen la prime allá En la morada Oigan, tienen una prime Y no saben en qué usarla ¿Están suscritos a Amazon Prime? Pues déjame te digo Que gratuitamente Te puedes suscribir Falta una win más, señores Falta una win y saco Sí Yo ya tengo el contrato Para los que vienen llegando, señores Yo ya tengo el contrato Pero a los demás Le faltan una wincita, güey Una wincita Venga, venga Contrato de alta prioridad disponible Revisen el mapa táctico La ubicación ¿Dónde? El gas se acerca muy rápido Vamos a la zona segura De inmediato ¿Dónde mi IGL? Contrato de marco ¿Cuál? No la veo No la vi Arriba, arriba, arriba Ya la vi Ya puedo mover el mapa Mira, ya puedo mover el mapa Mira, uuuu Eso está muy abajo de la tierra Está abajo de la tierra Yo creo que agarramos la de la derecha ¿No? Mejor Porque luego es un pedo Moverse por ahí La de la izquierda está en el túndal Viene un full team acá Si, me equivoco Buena tapada de pantalla Arriba del techo Enemigo Voy por el de abajo Que va a agarrar la corona Mátalo, mátalo, mátalo No, matele para yo ver Sí, ya la maté Sí, ya la maté Pueden agarrarla Compañero marcado Voy a interrogarle acá Tenemos uno de distinto Y aseguramos al hijos Para quitarle la recompensa Con su cabeza Tenemos uno de distinto Y otro más difícil Faltaba uno, faltaba uno Ahí viene 1v1 ¿Quién da para el pan? ¿Tú o pa...? ¿Qué? A ver Mi rey y yo somos activos Y pasivos a la vez Los dos nos damos Ay, a la verga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vi cabrón Había un vato con un LNG montado Lo rompí, lo rompí Ahí voy No, yo no puedo ir Tengo la corona Vayan ustedes Estoy luteando Ahí va por acá Me desapareció en un segundo La verdad es que vine a matar El vato de acá del Gulag Para que sea más tiempo O menos tiempo Ya, ya, ya Hola mi Danielito ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Y tú? Ay Ahí está Ahí está Son tres ahí Vienen por mí Cuatro Vienen por mí Tengo miedo 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 Apega Apega En la puerta En la puerta Ahí tiene el Dori Mantuviste a tu compañero No, tiene el Dori ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo miedo Listo Para volver A desplegarse Tomala Aquí hay un Gulag Token Me tiran pie Tengan cuidado Gulag Token Ahí Se va a cerrar Delisios Va para el Dori Va para el Dori Sí, sí Ya tengo la mía Ya tengo la mía Compró Comprame el SG o qué Mataron esos cuantos Ya viene una entrega De armamento Mataron Guau Guau Qué duro No sé Guau Armas personalizadas Aquí Un UB Yo creo Porque sí Tenemos mucha gente Aquí Hay algo detectivo Encontré algo detectivo Ahí 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 Tengo dinero Apenado Para otro Y ahí Tienen unas placas Oh Allá viene Acá hay gente Close 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 Me están viendo Tiene que hay un mato Aquí Arriba 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 Pégale Pégale Lo mato Lanzando Granada Hay minas Hay minas Hay minas Que me las coma Dice Que vaya corriendo Sin voltear Mira Acá al fondo Hay gente Un equipo Rotando Yo que deberíamos De agarrar ese blindado Y podemos Movernos Con él Nos puedes Arriba Como vacas Tu que eres experto En ese pedo Con el trailer Que significa Que si quieres Yo creo que banderas No es la última Dale pues Close Close Aquí a la izquierda Aquí arriba Y de por aquí Wig Son dos Tengo Tengo otro A la izquierda Sniper Sniper Open acá Unimiento En la zona Full squad Si Full squad Está intensito Lobby Payor Que banderas Chill I'm good I'm good Here Mendes Full intenso Fully intenso Fully intenso Fully intenso Está en el techo Estos tipos me están Oliendo feo Entrega de armamento Alistair No tengo para donde subir ¿Vale a subir? El compañero encontró Información Sobre la ubicación Del siguiente avance Del gas Eran no Aguantéis Aguantame De a punto de llegar Me abrí por la caída Lo tengo Le tengo una Hola Estoy presionando la No vamos a la No vamos Vamos para allá Llamate a uno Están rotando Estos tipos Están buenos Aquí Ok Ahí está Temo uno Tu volo uno De arriba ahí está saliendo Enfrente Está arriba Contigo Te caes en atrás Arte derecha Es Tó derecha Mati Cuanta la Cuanta la buu hay un tipo en la grúa si no me equivoco no esta en esa mamada alguien tiene espacio para un pie y se lo puedo lanzar a mi me entra el gas se esta aproximando tu compañero fallo su misión ahora esta en camino hacia la base me la vas a agarrar esta? voy a reviviar al venado tu peloton esta en zona segura voy haciendo eso yo ok? tu revivio venado y yo compro un nuevo yo voy a hacer la... venga 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 avin y amen yo sabia es uno son dos son dos son dos malos malos mas donde aparece waninho Iniciando carga establezcamos seguridad compañero de roboton ¿Vos querés mi loot? Si, se va a marcar la otra Hay un tipo en el agua Bueno, igual ya sabemos que va a cerrar lo mas probable que aquí A la madre la cantidad Agarra esa madre Yo tengo el lobo ¿Quién me lo teo? ¿Te lo llevo Mati? Nuestro compañero aseguro información sobre el siguiente avance del gas Vayamos al puesto de enlace marcado en el mapa para decodificarla Yo voy a... Yo voy a... Voy a ir haciendo la banderita Ok Mira, a lo mejor mira Si puedes venir para acá agarras el blindado Y pasa por ellos tu Va porque no tienes que rotar Si no, osea que con este blindado pases por ellos Para que no vengan corriendo, si es lo pendejo Hay un tipo conmigo Oh my god, que bueno que soy Si ¿Está brincando otra agua donde hace el ataque? ¿Te está viendo ahí? ¿Te marqué? ¿Buenas cales? Estoy viendo con Mati y Dan ¿Aquí? ¿Quita marcas? ¿Quita marcas? ¿Quién me? Debería de la Ronda ¿Quién me? ¿Quién me? ¿Quién me? Si Si ¿Kuè? ¿Quién me? ¿Quién me? ¿Quién me? ¿Se ve? ¿Quién me? un pixel vamos, comprate un globo y nos vamos puedes ir viendo esa mamada tu y te vuelo tu replic vamos a ir caminando agarra el globo agarra el globo y viene un team de la izquierda ahí esta ahí arriba vienes aca escuchen compren uv y vamos yo tengo uno apel agarra esa armada y yo vuelo replic me van a vimear ya me di cuenta te deje de loco tengo de gala van a caer dos van a caer dos van a caer dos matalo hay 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 aguadis hay 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 Tengo una bala absoluto de... Que place, dios mio ¿Tienes que antes de batir? Ve contigo para acá Aguas Aguas en el... De por ellos Estamos rotando, no? Aguas en la torre Si se pasa de ver que con ese pie ahí, te lo juro Si, si, si Te escuchas raro, Mirai Ya me dijeron que por qué te escuchas así ¿Como estoy? ¿Estoy raro o qué? ¿Estoy raro? La voz... Estoy malito ¿Están enfermito? Del palacio, te están escapeando Es por la tienda, por la tienda Te puedes llevar una bengala ¿Aquí me escucho uno? ¿Aquí me escucho uno? El pelotón enemigo te está rastreando O sea, ¿tienes mula o no tiene mula? Tira adelante ¿De abajo qué pedo, mi rey? Lo maté, maté uno a la derecha Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Podemos hacer este pedo de bola, eh? Podemos hacer esto ahorita Si tienes token, ¿verdad? Yo si Va a irse centrando ustedes, señores Va a irse centrando, va a irse centrando ¿Tienen bengala? Yo si, tengo una, mate una Ok, yo también tengo una Voy a tirar el gula que me voy a llevar un... Sí, llévate, tira el gula, te va a cerrar No, 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 ahí le cuelga Voy a llevar una caja de balas y un pie ahí ¿Cómo pito sube aquí, güey? Tiene que ver un climita o algo así, güey Es que no hay, cabrón, no sube Va a hacer esta barbaridad No mames, y le fallé, güey Uy Parece que esta información revela la ubicación del siguiente avance del gas Ahí están, en mero centro, por madre Vamos a pelear eso Yo tengo una... Si, vamos a tener que sacarlos Ahí va uno Tírala, tírala Ahí va, una, dos, ya Llego balando a otro equipo, eh, enamorado El cablecini, el cablecini, lo está haciendo, güey ¿Lo puedes hacer a alguien más o cómo? One shot, one shot this No estaba one shot, era un buen pro Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Me metí no sé cuántas tiras Me metí, me metí, me metí, me metí No, esto No Ahí va Tampando, ahí, ahí, ahí Tampando, tampando 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 Este tipo está raro, ah Al que nos maté, ahí Si, ese mato estaba muy raro El mato que me metió, me lo queó Muy cabrón De cadera caja de balas para los smogs ¿Te lo mataron? ¿Ve para allá? Ahorita hay que pelear eso, ¿no? Tenemos que pelear el... ¿Ahora es cuando? No, no, no Vamos a pelear eso, Matibet Dale, wey, dame un segundo que estamos aquí Hay que pelear el spot Aquí hay tienda portátil Y vengale Y vengale y tienda portátil ¿Ve? Está avanzando Está aquí arriba, si no puedo subir 2 aquí arriba, punto 3, punto Todo el pelotón está en la zona segura Un pelotón enemigo te está cazando, alerta Wey, está hackeado Te lo juro, se va a estar hackeado Sí, 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 está chévere Sí, 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 está chévere Manos, chévere Sí Sacúdete el polvo, estarás bien No, 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 no Está hackeado, los dos ratos Los dos Damos un segundo Yo digo que estamos bien Yo digo que estamos bien, yo digo que estamos bien Sí, nos manda aquí a pelear De frente, wey, que garbanzo está en pari o algo así Transmisión terminada Marcando en sillas de avance en el mapa De arriba, atrás Estación desplegable, lista Hombre G, mi rey Voy a comprar VI mejor ¿La casa de aquí arriba o qué? Aquí close, aquí close, abajo No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Quitamos enfocarnos de movernos, creo yo, eh, wey Hacia la derecha Acá, acá Vamos a meternos ahí o en la casa o algo así, no Sí, de la derecha Me está dando dos, tiene tres arriba de un lado, wey Si, 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 lo tiran a uno, tengo pie ahí Vale Incluso podríamos jugar abajo de los de acá arriba, men No, 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 están hackeados, hay que movernos Hay que movernos, voy a tirar un pie ahí, voy a tirar un pie ya Tengo uno más, ya no tengo más Ya no tengo más, no hay más, no hay más ¿Alguien te caja de balas? Bueno Alguien tiene una frag, wey Está aquí Está abajo, eh Agarra un bengalas, agarra un bengalas Ya la tengo Tengo, tengo una, ya Gats aproximándose, marcando nueva zona segura Agarra un bengalas, agarra un bengalas, agarra un bengalas Agarra un bengalas, agarra un bengalas, agarra un bengalas Tengo tres ya Aquí, aquí Pía ahí Pía ahí, pie ahí Agarra un bengalas, agarra un bengalas, agarra un bengalas Ahí pegaba la barda Agarra un bengalas Agarra un bengalas Agarra un bengalas, agarra un bengalas, agarra un bengalas Aquí dos bazookas Agarra un bengalas Reguidame la bengalas Ahí va, mira, mira, me he prendido todos Todos a la bengalas Pero tú no está en zona segura Aquí, close, close, close ¿Claus dónde? Marcado, marcado, aquí, close Vamos por él, vamos por él Tiene placas para nosotros Ahí van Si tiene placas te traes, güey Está reviando Acá hay placas Acá hay placas Mira mi marker, el marker es amarillo Yo te digo Agarra otra caja de placas Agarra la caja de placas, güey No la agarro, no la agarro Aquí arriba, arriba, arriba Aquí arriba, arriba, arriba Sí, arriba, arriba Arriba, arriba Voy por la caja de placas Sí, voy, voy El puente Vienen brincando Vienen brincando Vienen brincando Abajo al agua también Tenemos zona todavía señores Tenemos zona Ahí va, caga de placas acá atrás Uy, este puente No estaría nada malo, te juro Caga de placas a ti Subir, subir al puente, no? Sí, ese puente no está nada mal Es el cheto, es el chetito Va a tener que bajar el cheto Mira si podrías intentar subir tu Disalo Y si algo tiro la bengala Te falta placa, te falta placa Tu replicas Nadie se queda atras Hay un güey arriba ya Tengo pie Tira el pie Tira el pie Tira el pie Tira el pie Tiene la bengala Tiene la bengala Ya caga el puente, le das el pie Derecha open, derecha open ¿Cuántate uno? Tira otro Primero los hackers, los hackers en el humo Los hackers en el humo Voy a llegar con this, voy a llegar con this 4 dentro de este cuarto wey 4 dentro de este cuarto wey Me cayó mi arma wey Ok hay 4 metidos Aquí, aquí, aquí Ya dijo, ya dijo, el 4, 4 Tenemos a andar Muertos 2 con la night, muertos 2 con la night Tire 2 ahi Tire 2 ahi Tire 2 ahi 4v2 1v1 2 solos Si, era yo, no era yo Dale, dale ¿Donde esta? Queda uno, queda uno Acá esta el ultimo, aquí está, aquí está conmigo Let's go wey Let's go Ay cabron pinches hackers de mierda wey Chupenme la banana perras infelices Buena Vamos en camino, enganchense y esperen Aquí viene Una kill, venado Dos kills, dos kills Uno Dos, dos kills No te quiten Ay wey, let's go wey Ahora si se viene la nuclear, muchachos, se viene la nuclear Chavos Nos llenan de orgullo Chavos, se viene la nuclear, ahora si wey Cuatro intentos Cuatro intentos de nuclear Necesito que en este momento toda la gente ponga signo de admiración notify señores Signo de admiración notify Todo el mundo poniendo signo de admiración notify en el chat wey Voy a cortar directo wey Y voy a volver a arrancar directo wey No